Juan Pablo Ceballos, Jorinador del Deporte del Interior. Bueno, en este caso estamos viviendo el selectivo de lo que es fútbol. En los Juegos Deportivos y Ojanos, cuéntanos. Sí, bueno, se está llevando a cabo acá en la cancha Club Atlético Américo Tesorieri, ¿no? Estamos definiendo ya lo que van a ser los cruces del sub-14 para el día de mañana, que ya serán semifinales en la cancha oficial. Estos juegos ya se largaron hace varios días, en este caso con el fútbol. Coméntanos cuál es el proceso. Se juegan, bueno, los Juegos Deportivos van a ser la etapa local de lo que serían los Juegos Evita, ¿no? Va a lograr el clasificado de capital, el cual está clasificado para jugar provincial. ¿En las zonas? Coméntanos un poquito. La zona solamente es capital, solamente es capital. Juegan todos contra todos, se han hecho tres zonas. Y bueno, como te repetía recién, el martes van a jugar por mañana las semifinales para el día miércoles ya consagra el campeón. Bueno, en el caso de la provincial, ¿cómo es? El provincial está dividido en seis regiones, dividido geográficamente nuestra provincia, ¿no? Eso se va a hacer más adelante una vez que, bueno, logremos tener los campeones. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el desempeño que hoy vienen observando de los niños y qué expectativas tienen, de acuerdo a los que van observando acá en Capital? Sí, si bien nosotros venimos trabajando hace bastantes años con estos Juegos Evita, junto con Marisa, que está encargada de la parte de lo que es, bueno, el deporte social acá en la provincia, y Omar, que es el director general. Nosotros hace varios años que venimos con este tema de los Juegos Evita, ¿no?, en esta etapa que sería fútbol. La verdad que año a año vamos aprendiendo y vamos creciendo en conjunto, digamos, con los profes. Y, bueno, es la idea, ¿no?, de ir aprendiendo un poco y que cada vez las cosas vayan saliendo un poco mejor. Lo bueno es que estamos teniendo buena predisposición de los profesores y acompañamiento de los padres. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos y estar acá presentes.